Barlovento, barlovento, que era ardiente del tambor Lleva de las maneras y megas cuentas Y con mi fiesta, su cintura abrienta Y al son de la turba, es el caquita, es el de la min Y al son de la turba, es el caquita, es el de la min Sabros que hemos vuelto por la paloma, es el de la min Que bueno que suena el caquita, es el de la min Que venga a los colombieros para el baile de San Juan Que venga a los colombieros para el baile de San Juan Que la mina está tembada para salir al caquita Con mucho sabor de Venezuela Inicia Y el patrón Barlovento, barlovento, que era ardiente del tambor Barlovento, barlovento, que era ardiente del tambor Lleva de las maneras y megas cuentas Que llevan de fiesta, su cintura abrienta Y al son de la turba, es el caquita, es el de la min Y al son de la turba, es el caquita, es el de la min Sabros que hemos vuelto por la paloma, es el de la min Que bueno que suena el caquita, es el de la min Que venga a los colombieros para el baile de San Juan Que venga a los colombieros para el baile de San Juan Que la mina está tembada para salir al caquita ¿Cómo son los colombieros para el zuz? ¿Qué bueno que suena el caquita, es el que uno deslуда de San Juan ¡Gracias! ¡Gracias!